Muy buenas tardes a todos los presentes. Continuando con nuestro Congreso, llegamos a la mesa final de este encuentro. Hasta el día de hoy hemos visto distintos panoramas de la historia de la Compañía de Jesús en el Perú y en Latinoamérica, con esta dimensión global y local que creo caracteriza un poco a la discusión de manera explícita y en algunos casos muy implícito en los distintos trabajos que han sido presentados. En este momento nos vamos a dedicar a reflexionar sobre esta misma Compañía de Jesús en el Perú luego del retorno. Con esta dimensión local y regional, como veremos, nos interesa resaltar qué es lo que pasó con la Compañía después del retorno. Hay que mencionarlo, son muy pocos, me atrevería a decir que no llegan sino a unos cinco textos quizás fundamentales sobre lo que puede haber hecho la Compañía de Jesús en el Perú después del retorno, como decimos, en el año 1871. Y por lo tanto es un tema en agenda para la investigación, que es lo que pasó desde que llegamos a Huánuco y luego al Colegio de la Inmaculada, la fundación del colegio, la reaparición de la misión en el vicariato del Río Marañón en los años 40 y luego con estos giros que hubo en la Iglesia a partir de los años 60, Vaticano II, Medellín en adelante. Pues bien, algo de esto estará presente en las presentaciones de esta mesa final. Voy a presentar a los miembros de esta mesa. Juan Miguel Espinoza es el primero que va a hablar. Él es magíster y licenciado en Historia por la Pontificia Universidad Católica del Perú y diplomado en Ciencias de las Religiones por la Universidad de Deusto. Se desempeña como docente auxiliar del Departamento Académico de Teología de la Pontificia Universidad Católica del Perú y en el Instituto Superior de Estudios Teológicos Juan XXIII. Actualmente viene desarrollando proyectos de investigación sobre el proceso de recepción teológica y pastoral del Concilio Vaticano II en el Perú. Y lo que él va a presentar en esta oportunidad tiene que ver con una investigación que se está realizando en las distintas obras llamadas sociales en el Perú. En segundo lugar, escucharemos a Roberto Jaramillo. Él es jesuita, estudió filosofía y teología en la Universidad Javeriana de Bogotá. Es doctor en antropología social por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París. Trabajó durante 14 años en la Amazonía brasileña como investigador, educador popular y como pastor. Autor del libro Indios Urbanos, Procesos de Urbanización de lo Étnico y de Etnización del Urbano en Manaus, publicado por la Editorial de la Universidad Estatal del Amazonas. Ha sido durante tres años delegado del apostolado social en la Conferencia de Provinciales Jesuitas de América Latina y el Caribe, de la cual es actualmente el presidente desde marzo del año 2017. Por último, escucharemos a Javier Quirós, también es jesuita, licenciado en Teología y Espiritualidad por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Es licenciado en Educación por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con un diplomado en Gestión de Centros Educativos por la Universidad del Pacífico y la Universidad Ruiz de Montoya. Su vida laboral ha estado dedicada a la educación, inicialmente como coordinador de pastoral del Colegio de la Inmaculada, posteriormente como rector del Colegio San José de Arequipa y del Colegio de la Inmaculada en Lima. Su llegada a Fe y Alegría como director nacional se dio en el año 2013. Ha sido también presidente del Consorcio Ignaciano de Educación, vicepresidente de la Asociación de Colegios Jesuitas del Perú y vicepresidente de la Federación Latinoamericana de Colegios Jesuitas. En primer lugar, vamos a escuchar entonces a Juan Miguel Espinosa. Su ponencia lleva como título El Apostolado Social de la Compañía de Jesús en el Perú durante el Postconcilio 1967-1980. Juan Miguel. Buenas tardes. Muchas gracias ante todo a la invitación de Juan Dejo, quien ha sido un pilar central de este proyecto que les mencionaba. Y aprovecho también para comenzar agradeciendo a Cecilia Montes, a Miguel Costa, a Alfredo, que también ha venido a escuchar aquí, a Escudero, que también han apoyado mucho en el proceso de esta investigación, que ya comienza a dar sus primeros frutos, que es lo que quiero compartir. Estamos reunidos para conmemorar 450 años de presencia jesuita en el Perú, una efeméride que, como dijo Ernesto Cabasa el día miércoles, coincide con los 50 años de la Segunda Conferencia General del Episcopado Latinoamericano en Medellín y de restablecimiento de la autonomía de la provincia del Perú en el año 67, lo que es ocasión propicia para reflexionar sobre cómo la trayectoria del catolicismo latinoamericano, abierta en 1968, ha impactado en las reconfiguraciones históricas de la misión de la Compañía de Jesús y la identidad del jesuita en la historia reciente de esta orden religiosa. Quiero partir de reconocer un vacío también que acaba de mencionar Juan Dejo. Los estudios jesuíticos sobre el Perú han prestado mayor atención al mundo colonial y, salvo la excepción del trabajo de recordado y querido Padre Jeffrey Kleiber, es poco lo dicho sobre los siglos XIX y XX y casi nada sobre el crucial periodo abierto por el Concilio Vaticano II. Esta ponencia quiere aportar claves de interpretación y preguntas para profundizar en el proceso histórico de la Compañía de Jesús en el Perú del último tercio del siglo XX, cuya característica principal es la de un esfuerzo institucional de recepción de los lineamientos del Vaticano II y la Conferencia de Medellín. Me concentraré en la dimensión social del apostolado de los jesuitas, que tanto en el Perú como en Latinoamérica ha sido el escenario, pienso de mayor innovación pastoral y motivo de una significativa reflexión teológica en el periodo posconciliar. Debo decir que estas intuiciones brotan de un proyecto de investigación en marcha sobre las trayectorias de los centros sociales jesuitas en el Perú, coordinado junto con Rolando Ibérico y auspiciado por el Archivo, la Oficina de Archivo y Patrimonio de la Compañía, del Rectorado de la Universidad Católica y con el apoyo de la Universidad del Pacífico. El Concilio Vaticano II transformó el marco institucional y teológico desde el cual la Compañía comprendía su misión en el mundo y especialmente la convulsionada Latinoamérica de las décadas de 1960 y 1970. En 1965, la Congregación General 31, dirigida por el nuevo prepósito general Pedro Arrupe, examinó las raíces de la identidad del jesuita y todos los aspectos de la vida de la Compañía a la luz del decreto conciliar perfectae caritatis sobre la adecuada renovación de la vida religiosa, así como de las transformaciones sociales y culturales del mundo contemporáneo. Este esfuerzo de la Compañía de implementar el espíritu y las reformas del Vaticano II, considerada por el historiador norteamericano John O'Malley como una cuarta refundación de la Orden, colocó al apostolado social como uno de los grandes desafíos para los jesuitas en el postconcilio. La conciencia de que el apostolado de la Compañía tenía una dimensión social y una responsabilidad con la justicia como expresión de la caridad, tenía antecedentes previos al concilio. El generalato del belga Jean-Baptiste Janssens profundizó en las orientaciones de las congregaciones 28 y 29 del año 38 y 46, respectivamente, sobre la necesidad de que la formación y la acción pastoral del jesuita incluyese un conocimiento profundo de la realidad social de la época y la articulación de respuestas políticas concebidas desde la doctrina social de la Iglesia. Esto se expresó en la instrucción social, en la instrucción sobre el apostolado social de Janssens del 49 y el aliento de lo que en la época se llamó los centros de investigación y acción social asociados a la Compañía. La ola mundial de protestas públicas de las décadas de 1960, exigiendo transformaciones radicales en muchas dimensiones de la vida humana, tendría un impacto imprevisto en la Iglesia y en la Compañía. La apertura conciliar impulsaría un diálogo fecundo y crítico entre sectores de la Iglesia católica y la dinámica política y cultural de dichos movimientos de protesta que encontraron su mayor efervescencia en el año 1968. En América Latina, este escenario adquirió un dinamismo sin igual por la II Conferencia del Episcopado Latinoamericano en Medellín, que reconoció como un signo de los tiempos en el lenguaje de Vaticano II las luchas por un desarrollo que resquebrajase la situación de dependencia del imperialismo norteamericano a través de la afirmación de la autonomía política, económica y cultural de las naciones latinoamericanas y el protagonismo popular. La Iglesia se sentía llamada a una conversión, entendida como despojarse de su posición de privilegio y asumir un compromiso profético con la liberación integral y la promoción humana de los oprimidos, el lenguaje de las conclusiones de Medellín. Los jesuitas latinoamericanos releerían el apostolado social como una apuesta por concretizar el llamado de Medellín a través de la concepción de experiencias de innovación pastoral maduradas desde los paradigmas de la teología de la liberación y la educación popular. Dichas iniciativas serían espacios de encuentro crítico y creativo entre las culturas políticas de protesta y la fe cristiana y la praxis eclesial, que evidentemente no estarían exentos de tensiones intra y extra eclesiales. Cuando un quinquenio después la Congregación General 32, en el año 75, presidida por Arrupe nuevamente, expresase que el corazón de la misión de la compañía en ese momento de la historia era el servicio de la fe del que la promoción de la justicia constituye una exigencia absoluta, cita textual, revelaría cómo las preocupaciones de los latinoamericanos habían contribuido a clarificar los desafíos de la orden durante el posconcilio. Así lo reconocería Peter Hans Kolbenbach, sucesor de Arrupe, al decir que Latinoamérica, cito, había abierto los ojos de los jesuitas al amor preferencial por los pobres y a su liberación auténtica e integral como la perspectiva prioritaria de la misión de la compañía en el presente. Cierro la cita. Una primera reflexión de lo que quiero compartir nos lleva a reconocer que la inquietud social jesuita había surgido en los años previos a Vaticano II y Medellín, al calor del catolicismo social global de la primera mitad del siglo XX. En América Latina florecieron los Cías a partir de 1955 gracias al esfuerzo de Manuel Foyaca, jesuita y sociólogo cubano, designado por el padre general como visitador de las provincias de este continente para resaltar la importancia de la cuestión social. El sentido de los Cías, como se denominaba los Centros de Investigación y Acción Social, en palabra del jesuita Ricardo Antonsich, era, cito, la transformación de la mentalidad y las estructuras sociales en un sentido de justicia social, preferentemente en el sector de la promoción popular. Esto implicaba la formación de jesuitas y laicos especializados en ciencias sociales y el diseño de proyectos de promoción social concebidos del paradigma desarrollista y la doctrina social de la Iglesia, cuyo fin era evitar el avance del comunismo. Para 1966, 11 de los 23 Cías existentes estaban en América Latina y en julio de ese año los directores de esos centros se reunieron en Lima para articular una plataforma continental denominada como Consejo Latinoamericano de los Cías. En el Perú, el Cías no llegó a despejar como un think tank con incidencia pública, a diferencia de otros casos como Venezuela o Chile, pero sí sirvió como plataforma para articular a los jesuitas interesados en la cuestión social y colocar a la compañía como un referente de la difusión de la doctrina social de la Iglesia. El equipo del Cías fue planteando la necesidad de una lectura de la realidad nacional desde el discurso del catolicismo social que aportase a la acción social del episcopado y del conjunto de la Iglesia peruana. Evidencia de ello es que en 1963, el año del primer ensayo de reforma agraria en la Convención Cusco, propagada por la Junta Militar presidida por Nicolás Lindley, los jesuitas del Cías plantearon apoyar la formación de una oficina de planificación, orientación y asesoramiento de la reforma agraria para la Iglesia en el Perú. El foco de la misión jesuita hasta 1967 estuvo en los colegios para élites regionales, la formación del clero diocesano y ganando espacios en la docencia universitaria, sobre todo en universidades públicas, es una cosa bien interesante. Pero incluso en estos ministerios tradicionales, el discurso del catolicismo social fue abriéndose camino. De eso da cuenta, a inicios de los años 60, el apostolado religioso social, concepto literal de la fuente, de los alumnos del Colegio San Ignacio de Loyola en Piura, que consistía en la participación en faenas de construcción de casas, en una barriada para, cito textualmente, entrar en la vida de los obreros y conocer mejor sus problemas y dificultades. Así como las charlas que el padre Romeo Luna Victoria, jesuita del Cías, ofrecía a los alumnos acerca del social humanismo y de los retos para una reforma agraria, en el colegio secundario. Los jesuitas del Cías se convirtieron entonces en un baluarte intelectual del catolicismo social peruano, lo que se manifestó en cómo promovieron la formación en la doctrina social y la propagación de la relevancia pública de las ciencias sociales a través de la docencia universitaria, así como la asesoría de los movimientos apostólicos de la acción católica y la realización de publicaciones y auténticas giras de conferencias a nivel nacional, cuyo fin, cito, era el estudio y la divulgación de la doctrina social adaptándola a las circunstancias regionales. Sin embargo, estos jesuitas del Cías se reconocían como asesores llamados a formar las conciencias de los seglares, quienes a la larga eran los que estaban llamados a la fundación y dirección de obras sociales de orden material. Ellos simplemente eran formadores de conciencias. El restablecimiento de la provincia del Perú en 1967 inauguró un momento de expansión de la presencia territorial de la compañía, aunque con una notable diferencia a lo que había sido antes. Entrarían a ser pastoral en periferias marginalizadas, tanto en contextos urbanos como rurales. En 1968, como lo recordó Ernesto Cabasa también el miércoles, los jesuitas asumieron parroquias en el Agustino, una de las barriadas más antiguas de Lima, y Urcos, un distrito al sur del Cusco con población campesina quechua hablante. Allí iniciarían un trabajo de pastoral popular en la perspectiva de Medellín, que a diferencia del planteamiento inicial del Cías, apuntalaría una acción directa de la compañía a favor del empoderamiento político de los sectores populares. En la década de los 70, dicho trabajo social asumiría forma institucional con la creación de servicios educativos El Agustino en el 78 y el Centro de Capacitación Agroindustrial Jesús Obrero en el 73, junto con otras obras que se fueron abriendo en otros escenarios donde los jesuitas también estaban presentes. Los jesuitas que asumieron la responsabilidad pastoral de las zonas de periferio urbana y rural coincidían en ser jóvenes rondando los 30 años, en su mayoría extranjeros, españoles y norteamericanos, algunos peruanos también, profundamente marcados por el Concilio y la Conferencia de Medellín y en especial, lo que se repite mucho en sus testimonios, sensibles a la inquietud política por la urgencia de cambios estructurales frente al desencanto con el régimen velaundista y el modelo desarrollista planteado por la Alianza para el Progreso. No el Partido de Acuña, sino el programa de Kennedy, ¿no? Algunos de ellos, como los peruanos Ricardo Antoncich y Edilberto Portugal, habían participado del movimiento sacerdotal ONIS, aquel espacio de articulación de una plataforma social que integró a los curas, asesores de la acción católica y los misioneros extranjeros, aquellos más proclives a entender la renovación conciliar como una demanda a responder a la situación de dependencia de subdesarrollo desde la riqueza doctrinal del Evangelio como una mística revolucionaria, estoy citando aquí textualmente, mística revolucionaria capaz de transformaciones audaces profundamente innovadoras. Documento de ONIS, del 68. En esa línea, una pregunta clave es cómo en ese momento de convulsión política y eclesial, la conceptualización de la misión de la compañía y los modelos pastorales que surgieron de esos debates se configuraron en diálogo crítico con la teoría de la dependencia, las culturas políticas de izquierda, con su convicción de la inminencia del cambio histórico revolucionario, con la movilización popular durante el gobierno militar de Velasco y el clasismo como la ideología sindical que más prendió en los años 70. La inserción en el mundo popular sería el paradigma desde el cual estos jóvenes jesuitas darían sentido a su trabajo pastoral en las periferias. Esta práctica tenía antecedentes pre-Medeín. En 1958, por ejemplo, el español Alejandro Repuyes había vivido una experiencia social, así la titulaba, trabajando en la mina de Morococha, en Junín, haciendo de, cito, padre sin sotana y con botas de minero. Pero en ese testimonio destacan dos elementos en que erradicará una diferencia con la experiencia posterior al 68. Repuyes complementa la experiencia con los sujetos populares con el ejercicio de la práctica sacramental. Después de la mina, celebra misa con ellos. Y en su descripción describe la vida de los obreros, pero sin abordar la presencia de la empresa norteamericana Morococha Mining Company, motivo de muchas tensiones y que sería expropiada después por el régimen de Velasco. Los jesuitas de la generación de Medellín entenderían la inserción en el mundo popular desde un lenguaje teológico-político que dotaría la identidad del misionero de una vocación profética que problematiza el sentido de la presencia de la Iglesia y las configuraciones de poder en los espacios donde están. En consonancia con el documento conclusivo de Medellín, buscarían configurarse con el ideal de vivir, cito, la pobreza como compromiso, que asume voluntariamente y por amor la condición de los necesitados de este mundo para testimoniar el mal que ella representa y la libertad espiritual frente a los bienes. Siendo así, desde su autocomprensión, un testimonio de radicalidad evangélica. En el Agustino, por ejemplo, la comunidad jesuita decide instalarse en el mismo Cerro del Agustino en condiciones bastante precarias al punto de que tienen que salir de ahí porque la casa se cae a pedazos. A pesar de que el local de la parroquia estaba en la urbanización de la corporación que era la más acomodada del distrito. Entonces, es una opción. Pero uno de los casos más interesantes es el de Piura, donde el francés Vicente Santiuc y el peruano Edilberto Portugal abandonarían la comunidad jesuita asociada al colegio en la capital de la región para abrir una nueva comunidad cuya residencia estaría en San Miguel de Catacados. La finalidad era poder compartir la vida del campesinado mestizo y conocer a profundidad su universo social y cultural para saber cómo desarrollar el apostolado social allí. Desde esa experiencia, iniciarían cursos de alfabetización de adultos empleando el método de Paulo Freire para promover una lectura crítica de la realidad y un reconocimiento de las estructuras de poder que restringían sus posibilidades de organización y el logro de sus reivindicaciones. A la par de dar herramientas a las cooperativas para posicionarse ante la reforma agraria, Santiuc y los españoles que se ilumieron después en lo que sería el CIPCA, no sólo renunciaron a la sotana, sino también a colocar la administración de sacramentos como centro de su misión. Como señala el jesuita español Juan Hernández, todavía en Piura, miembro de la comunidad del CIPCA, reconocían que el contexto no les demandaba una acción religiosa, sino concentrarse en el fortalecimiento de la organización de las incipientes cooperativas campesinas. Y el hecho de ser curas les complicaba la relación con estas cooperativas, entonces tomaban distancia de su identidad sacramental de sacerdotes. El caso anterior da cuenta de otro problema interesante. La misión de la compañía, el apostolado social y sus modos de acción y la propia imagen del sacerdocio son reconceptualizadas en el posconcilio en el marco de estas prácticas de innovación pastoral. Además, esto se produce dentro de un original proceso de secularización del catolicismo contemporáneo que es visible en los discursos de los misioneros acerca de sus experiencias de inserción en el mundo popular, de tejido, de vínculos con otros actores políticos en la zona de intervención, en especial con la izquierda, o la gestión de conflictos con el Estado, con los obispos u otros actores eclesiales y las élites económicas. Pero que no necesariamente es una secularización que anula lo religioso, porque es inevitable en contextos como el Agustino y Urcos, donde ellos asumen parroquias, o en Nilo, donde hay un estrecho vínculo entre el apostolado social y la formación de comunidades eclesiales de base. Más bien, descentran el foco de lo religioso para resituarlo en un horizonte más amplio que integra la dimensión temporal. Desde la perspectiva de los misioneros jesuitas, la inserción buscaba construir una relación profunda y cercana con los sectores populares, cuya finalidad era promover el empoderamiento del sujeto pobre oprimido, es decir, su liberación integral en el lenguaje de Medellín, y su concientización, como lo denominaban apelando a la pedagogía de Freire. Para ello, inicialmente, desplegaron gestos radicales, como en la parroquia de Urcos, al denunciar el abuso de poder de mestizos acomodados sobre el campesinado quechua brante y pobre en plena celebración eucarística. Esto nos lo contó un dirigente que en ese momento era sacristán y dice que esa es una cosa que se le quedó marcada, que el cura criticó esto en plena celebración. Y además que prohibieron la jerarquización del espacio en la iglesia que colocaba a los mestizos en las primeras filas y al campesinado en la parte posterior. De hecho, describían en Urcos que ellos vivían en la Edad Media hasta que llegaron los jesuitas. Los centros sociales surgieron en los años 70 como formas institucionales para darle direccionalidad, sistematicidad y mayor alcance a estos experimentos pastorales en espacios de periferia, asumiendo el paradigma de la educación popular. Las maneras en que el enfoque de Freire fue apropiado por las prácticas de los jesuitas y de los colaboradores laicos en los centros sociales y las innovaciones que se hicieron a partir de los desafíos de los contextos particulares es una pregunta que merece también ser explorada. Por otro lado, es una pregunta abierta y pendiente es reconstruir los debates desde un plano institucional sobre el sentido, los enfoques y los métodos del apostolado social. La práctica de la inserción, el compromiso político del jesuita. ¿Qué se decía sobre estos temas en las asambleas de provincias? Ahí quizás no se hace, el acceso no lo sé. Y si es que acaso se elaboraron documentos para orientar estos esfuerzos. La creación del sector de educación popular de la provincia, el llamado Cepsi, en el 75, con el objetivo de articular a los centros sociales, manifiesta una apuesta institucional que sería importante historizar, sin dejar de prestar atención a los conflictos internos, que por razones comprensibles no aparecen en los testimonios que hemos recogido los jesuitas de la generación de Medellín. Kleber, en su historia de la compañía en Latinoamérica, describe al caso peruano como uno exento de grandes conflictos a diferencia de otras provincias, donde la recepción de Vaticano II en Medellín genera fuertes quiebres. Si bien esto es cierto, eso no excluye, creo yo, la existencia de discrepancias y polémicas en el seno de la provincia peruana. Sería interesante rastrear si la atención descrita por Alioja Maldapsky para la época colonial entre la misión que enunciaba la movilidad apostólica y se oponía al colegio como lugar de permanencia sedentaria, se reprodujo como elemento de contradicción del modelo de la compañía en el periodo posconciliar, particularmente en aquellos casos como en Piura, donde la comunidad de jesuitas insertos convivía en la misma región con un colegio dedicado a la educación de la élite regional que existía desde una década antes del SIPCA. Finalmente, quisiera reparar un tema que suele perderse de vista en la investigación sobre catolicismo y política y con esto voy cerrando. Y es el peso que juega la espiritualidad en la trayectoria de los jesuitas de la generación en Medellín y en las obras sociales que nacieron de sus esfuerzos. El lenguaje teológico secularizado que tienen a utilizar hace perder de vista que en gran medida la radicalidad de sus apuestas se enraizaba en una experiencia espiritual. Es interesante reparar que para varios de estos jesuitas que varios de estos jesuitas realizaron juntos su tercera aprobación en Lima en 1972 a cargo del español Miguel Elizondo. El norteamericano Francisco Chamberlain recordaba que Elizondo les invitó a ser conscientes de que ellos estaban refundando la compañía. De esa manera enmarcó sus inquietudes pastorales, sociales y políticas en una mística que los invitaba a recrear y profundizar la identidad y espiritualidad del jesuita en un tiempo nuevo y desafiante. Además, reelaboró el lenguaje de los ejercicios espirituales de San Ignacio incorporando la teología de Medellín, animando a que los jóvenes jesuitas la enraizaran y problematizaran desde la contemplación del testimonio de Jesús. Los apuntes de Elizondo, que los he encontrado hace poco y es un manjar, expresan la fe como una experiencia vivida históricamente y donde el seguimiento de Jesús, cito literalmente Elizondo, siempre nos llama a hacer algo nuevo, viene a hacer una persona y una sociedad nueva a criticar nuestras vejeces en relación al hombre viejo de San Pablo. El esfuerzo institucional e intelectual de la compañía en las últimas décadas por releer la historia de la espiritualidad ignaciana para develar en sus raíces los fundamentos de la reconceptualización del apostolado como consecuencia del concilio Vaticano II encuentran, pensamos con Rolando, sus primeros ensayos en las trayectorias de los jesuitas de la generación de Medellín. Reflexionar sobre sus memorias es sumergirse en una fuente valiosísima para pensar la recepción del Vaticano II y Medellín como parte de un proceso eclesial de consentir, confirmar y discernir lo dado en el concilio y Medellín para el bien de la Iglesia. Las historias de vida de estos sacerdotes de la provincia peruana son piezas de una forma de recepción vivida como las llama la teóloga Virginia Scui recepción vivida del acontecimiento conciliar donde el proceso de interpretar sus orientaciones para renovar la práctica de la Iglesia en el mundo y en la compañía les llevó a un esfuerzo creativo a un desafío espiritual y teologal que intentaron concretizar la fe en el acto de reconocer a Cristo en el rostro de los descartados de la historia del Perú y comprometerse con su clamor de justicia de esa manera sus búsquedas y ensayos contribuyeron a darle vitalidad al mensaje conciliar y a refundar la compañía de Jesús desde como lo entendían ellos volver sobre sus trayectorias y darles una mirada analítica es además de un acto de justicia por sus aportes a la compañía a la Iglesia y al Perú un motivo para alentar a los jesuitas del siglo XXI a estar en permanente discernimiento para darle contenido histórico al deseo más profundo de Ignacio estar al servicio de la mayor gloria de Dios y del bien más universal muchas gracias Juan Miguel aprovecho para decir algo que estuvo entre líneas en la presentación esta investigación ha comenzado el año pasado ya va a tener casi dos años este pequeño equipo de aquí de la Católica con nuestro apoyo del archivo intenta tratar de hacer que el material de archivo esté comenzando a organizarse para ponerse al servicio de la investigación porque si hay problemas en la investigación de este periodo posterior de la compañía es porque no estamos colocando adecuadamente la información al alcance de los investigadores y ese es nuestro propósito entonces el trabajo de Juan Miguel y Rolando como los directores de esta investigación es revisar esta información hacer trabajo oral han recopilado muchas entrevistas a jesuitas algunos de ellos han fallecido precisamente luego de estas entrevistas y es una reconstrucción otra no por las entrevistas no por las entrevistas no 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 que sigan hablando entonces es un trabajo de más o menos largo aviento y queremos publicar estos resultados el año entrante bien dejo con ustedes ahora a Roberto Jaramillo el título de su ponencia es jesuitas optimistas incorregibles bueno buenas tardes para todos gracias a Juan por y a los organizadores de este congreso por invitarme a conversar con ustedes después de casi cinco siglos de historia la compañía de Jesús sigue buscando intentando formar hombres y mujeres colaboradores y colaboradoras marcados por una serie de tensiones positivas o dinámicas que yo quisiera resumir de la siguiente manera creatividad fiel localidad reconciliación en la justicia pasión por el mundo e identidad religiosa trascendente o trascendental y en las fronteras de la institucionalidad voy a decir una palabra sobre cada una de esas marcas del ADN de lo que yo considero que la compañía quiere como insuflar imprimir en el corazón de sus hombres y de la gente que trabaja hombres y mujeres con nosotros creatividad fiel más que fidelidad creativa que es un lugar común un poco un término un poco manido usado el padre Kolbenbach uno de los últimos generales de la compañía un hombre luminoso decía que la vida repetía que la vida consagrada no está llamada a repetir o a rehacer lo que el fundador hizo sino a realizar lo que él o ella harían hoy y en otro texto de ese mismo discurso en el año 2000 después de ser casi 17 años ya general nuestro reclamaba que era importante crear espacios de libertad de elección a las generaciones que llegan para que puedan emprender los servicios apostólicos que presienten ya como significativos para el futuro un hombre que promovía y tenía esto de ser creativamente fieles en su sangre la segunda característica de ese ADN es la glocalidad hablo de glocalidad para hacer un componer un término raro que todos usamos en algún momento y que refiere al misterio de la encarnación desde el lenguaje teológico ignaciano y a la capacidad de una visión más universal del diálogo con las culturas y con la realidad inmediata y una visión más universal el padre Nicolás el siguiente el anterior general hablaba de que los jesuitas y las personas que trabajan con nosotros tendrían que ser como una jirafa con dos con cuatro patas bien bien fijas en la realidad un corazón muy grande para bombearle sangre a todo el cuerpo y una cabeza bien alta para ver por donde tenían que andar y el padre Kolbenbach también hablaba en ese discurso que les digo en que la mundialización debería conducir a la unión nunca habló de la perdón nunca habló de la unidad sino de la unión en la riqueza y la sorprendente diversidad de iglesias locales de escuelas de teología de corrientes de espiritualidad de culturas de lenguas de vocaciones del laicado del clero de la vida consagrada como un acontecimiento pentecostal la tercera nota que yo les comparto es esta de la triple reconciliación en la justicia reconciliación con la creación reconciliación entre los hombres y entre los pueblos reconciliación con el creador una reconciliación que está marcada siempre por la justicia es siempre obra de la justicia esa misión nos puede llevar y de hecho nos ha llevado al conflicto y a la muerte y una frase importante de la última congregación general dice que junto a los pobres podremos contribuir a crear una familia humana a través de la lucha por la justicia quienes tienen cubiertas todas las necesidades y viven lejos de la pobreza también es el mensaje de la esperanza y la reconciliación que los libera del miedo miedos concretos al migrante al refugiado a los excluidos cosas muy actuales a los que son diferentes para hacer de la humanidad una familia reconciliada en la justicia y en la paz cuarta característica pasión por el mundo e identidad religiosa trascendental son típicos del discurso de la compañía frases y del lenguaje ignaciano tales como en todo amar y servir por ejemplo hallar a Dios buscar y hallar a Dios en todas las cosas contemplar contemplación para alcanzar amor o ser contemplativos en la acción refundarse dar fundamento volver al fundamento no era para Ignacio una regla la fidelidad a una regla o a una doctrina o a un organigrama o a una organización sino una fuente de agua viva que brota sin cesar una experiencia espiritual profunda recibida trascendente no simplemente una experiencia religiosa plana sino trascendental que en el discernimiento espiritual se rejuvenece y se renueva decía el padre Colmenbach también y por último la última de las notas características que yo quisiera subrayar es que los jesuitas somos hombres de fronteras y de institucionalidad a la vez somos gente que anda como caballería ligera que era una imagen que Ignacio usaba para hablar de su servicio al romano pontífice a donde quisieran mandarlos en el cualquier momento y de la manera que él quisiera pero a la vez ha sido también una artillería pesada la compañía con sus instituciones y sus y sus formas más estatuidas el padre Colmenbach de nuevo hablaba de las fronteras y los límites no como obstáculos y términos sino como nuevos desafíos nuevas oportunidades por las cuales hay que alegrarse y continuaba después diciendo que teníamos que ser conscientes de la tentación de confiar en esa unión no la unidad sino la unión a una administración centralista que imponga o sustituya una auténtica fraternidad en la misión la fidelidad al carisma ignaciano nos empuja a inventar constantemente a desplazarnos sin parar porque hay siempre más servicio que prestar decía Colmenbach esas cinco características yo quería ofrecérselas como claves de interpretación me imagino de todo lo que ustedes han conversado sobre la sobre la incansabilidad de estos obreros durante estos días de congreso esas tensiones positivas o dinámicas que para algunas personas pueden resultar como contradictorias y son características de la visión del ADN de la compañía y cuando hablo de la compañía no hablo sólo de los jesuitas sino de todos los colaboradores y colaboradoras que se forman con las cuales nos formamos los jesuitas en este servicio a la vida religiosa alargando un poco la mirada me ha solicitado en este momento que me queda Juan que comparta con ustedes algunas de las maneras como los jesuitas en América Latina desde mi experiencia como presidente de la conferencia de provinciales de América Latina viven esta realidad que en el Perú se ha manifestado de las maneras como hemos ya conversado en la CEPAL no es la CEPAL no es la Comisión Económica para América Latina que es la conferencia de provinciales de América Latina y 14 redes encuentros grupos de homólogos proyectos comunes de los cuales yo quiero destacar tres bien distintos como para para dar una idea rápida de cómo estas cinco notas toman carne la primera de ellas es una cosa que se llama la red comparte la segunda la red de jesuitas con migrantes la tercera es una iniciativa nueva que se llama el servicio jesuita a la Panamazonia la red comparte es una una red de 16 centros sociales de 12 países latinoamericanos ustedes tienen ahí caribeños en la cual participan 16 centros sociales 12 universidades dos de ellas no son jesuitas y las otras son de la compañía de Jesús en ocho países diferentes incluyendo España y más de 80 organizaciones de productores que se han comprometido activamente en una red de trabajos en torno de procesos económico productivos de manera especial en las áreas rurales con productores de café de cacao y de productos lácteos entre otros el rasgo común es que buscan implementar modos alternativos de vida basados en la autogestión la autosuficiencia la diversidad la democracia participativa la resiliencia y la equidad nuestra colaboración se dirige como centros sociales y como jesuitas en este conjunto de 80 organizaciones de productores 16 centros sociales 12 universidades se dirige a desarrollar cinco dimensiones las dimensiones asociativas reforzar las capacidades organizativas las cuestiones técnico productivas con criterios de autonomía alimentaria de sostenibilidad regional y ecología integral tercero a promover el proceso de transformación del producto de agregación de valor en la cadena productiva cuarto a ocupar la mayor extensión posible de la cadena hasta la comercialización y por último la reinversión social en favor de los productores y sus familias su objetivo es recuperar el control de los procesos que afectan a los pequeños productores o a los productores en pequeña escala para no usar esa expresión me quedo errada ahí neutralizar el riesgo al que nos ha condenado a vivir una sociedad dominada por el racionalismo la tecnología y el mercado orientado por el capital es uno de los programas menos conocidos del trabajo de los jesuitas pero que tal vez tenga más influencia como pragmática en la vida de estos de estas 46 o 48 mil familias que están trabajando en esas 80 organizaciones 16 centros y 12 universidades con una importante incidencia a nivel de lo local en lo personal en lo familiar en lo ecológico recuperando la autoestima las relaciones de vecinos las relaciones con el entorno los saberes tradicionales los ambientes los terrenos la capacidad de productora de la tierra incidencia a nivel regional por el fortalecimiento de las asociaciones la revitalización del espectro político de las localidades y de las regiones la recuperación de cuencas y sistemas agrícolas e incidencia también a nivel de la investigación y de la ciencia por la recuperación de saberes populares de semillas y procesos locales y regionales de técnicas de mejoramiento de tierras y transformación de productos pero también porque hay por lo menos 13 tesistas de doctorado haciendo sus trabajos en esas 12 universidades sobre la experiencia del comparte y hay casi una centena de estudiantes desarrollando trabajos en agroecología en administración en leyes en sociología y en otros campos este es un primer un primer proyecto que creo que expresa de alguna manera estas 5 características de la creatividad fiel la capacidad de estar en las fronteras etcétera el segundo proyecto que quiero resaltar es la red de jesuitas con migrantes la red de jesuitas con migrantes es la suma de esos dos elementos que ustedes vienen ahí el Jesuit Refugee Service fundado hace más de 30 años casi 40 años por el padre Pedro Arrupe y el servicio de jesuitas a migrantes que se desarrolló durante estos últimos 20 años especialmente en América Latina y en España delante del fenómeno de la movilidad humana forzada pero no necesariamente por personas o familias que califican dentro de la definición técnico operacional del refugio o del asilo se trata de una respuesta institucional importante que integra directamente en América Latina y el Caribe a más de 20 equipos de personas de 12 países diferentes casi 100 participantes en esos 20 equipos laicos laicas creyentes no creyentes religiosas religiosas una mínima parte de ellos son jesuitas 75 instituciones implicadas en la RJM la red jesuitas con migrantes colegios parroquias refugios centros de espiritualidad agencias internacionales como la ACNUR la OIM las universidades los centros sociales etcétera en estos días es casi redundante tener que hablar de los flujos migratorios nosotros en la red de jesuitas con migrantes atendemos flujos importantes como la migración centroamericana del triángulo centroamericano hacia Estados Unidos Guatemala Salvador Honduras hacia Estados Unidos Costa Rica y Panamá últimamente la migración haitiana con el peligro que tiene hoy de ser invisibilizada porque hay otros migrantes más urgentes el desplazamiento en Colombia un fenómeno masivo impresionantemente masivo que tiene un peligro inminente de reaparecer por la reaparización del conflicto por el peligro en que están los procesos de paz otros flujos menores como el flujo cubano el flujo dominicano o flujos extracontinentales después tenemos un segundo flujo importante ahora en estos últimos cuatro meses después de abril con los conflictos en Nicaragua se calcula que hay más de 120 mil campesinos y jóvenes nicaragüenses que salieron en los últimos cuatro meses de Nicaragua escapando hacia Costa Rica Panamá y los países del norte del triángulo centroamericano y por supuesto la crisis venezolana sobre la cual es casi que redundante hablar aquí en Colombia hay más de un millón de venezolanos en Brasil hay más de 56 mil yo no veo bien desde aquí disculpen en Perú se habla de casi 400 mil o 350 mil hablaban cifras más conservadoras en Ecuador 250 en Chile 200 mil en fin ese trabajo del SJR es un por las dimensiones de las crisis de que estamos hablando de la red de ejercicios con migrantes es como una llamita que colabora para que el fuego no se apague atender 450 o un millón de personas en Colombia sería imposible pero hacemos lo que se puede a nivel de cabildeo de protección de acogida de educación de reconstrucción del tejido social y finalmente quiero hablarles de una iniciativa un poco extraña en su metodología que me parece importante también como una manifestación de la capacidad innovativa o innovadora del cuerpo de la compañía que se llama el servicio jesuitas a la Panamazonia el servicio jesuita a la Panamazonia el servicio jesuita a la Panamazonia es un proyecto que tiene unos cinco años de vida y nació como respuesta de la compañía de Jesús a la multiplicidad y a la complejidad pero a la necesidad de pensar integradamente la Amazonia toda la Amazonia junto con la vacía perdón la cuenca del Congo un deseo de colaborar que fue transformándose de proyecto para hacer alguna cosa allá en un servicio un servicio un equipo de servicios que hoy es un exponente preciso de algo que yo considero típicamente pero no muy clásicamente jesuita que es colaborar ayudar articular no aparecer no organizar no fundar instituciones no tener colegios no hacer no poner ladrillos sino colaborar para que otros se envuelvan se impliquen se conecten puedan trabajar juntos la encíclica del Papa la laudato si la fundación sobre todo de la repam la red eclesial panamazónica ha sido la red eclesial panamazónica son para los que ustedes no están muy enterados son 96 diócesis 96 diócesis 96 obispos 96 equipos pastorales 96 96 diócesis tratando de trabajar juntos en cuestiones de derechos humanos de fronteras y territorialidad de defensa de los territorios y las culturas indígenas de métodos pastorales y de justicia socioambiental y en eso el servicio jesuitas a la Panamazonia ha estado supremamente presente como la la levadura como la 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 como uno de los de los elementos que ayuda a mantener la cohesión y a promover la articulación entre esas instituciones a lo largo de estos cinco años ese es un poco un esquema de la repam que de su complejidad no hay necesidad de detenerse en eso pero a lo largo de estos cinco años han tejido una red de relaciones interinstitucionales locales regionales e internacionales importantes que vinculan por lo menos una treintena de organizaciones como universidades organizaciones no gubernamentales redes internacionales agencias de cooperación comunidades religiosas institutos de investigación asociaciones locales etcétera ayudando a mantener viva la preocupación multilateral multidisciplinar por el cuidado de la amazonia termino con estas dos frases de nuestro actual padre general Arturo Sosa dice en su discurso de posesión perdón es que no las tengo aquí ahí está bien es necesaria una extraordinaria profundidad intelectual para pensar creativamente y contribuir a la búsqueda de alternativas para superar la pobreza la desigualdad y la opresión y hay una segunda frase que nos ayuda a entender todo esto del fuego que nos anima no estamos solos la compañía de Jesús podrá desarrollarse en colaboración con otros solo si se vuelve mínima compañía colaboradora dos frases de grande inspiración y un desafío para todos nosotros gracias muchas gracias Roberto por darnos este panorama de lo que están siendo no solamente los trabajos actuales de la compañía en América Latina porque esa era la intención a que pudiéramos ver esta perspectiva local regionalmente hablando pero haberlo hecho desde la perspectiva de lo que vamos recogiendo de la tradición en esta tensión como tú lo has mencionado que está presente desde la conferencia inaugural de Pérez Antoine Favre donde hay varias palabras que tú has mencionado varios conceptos que estoy seguro resuenan entre aquellos que estamos desde el principio en este congreso y que bueno van a ser materia de un pequeño diálogo al terminar esta mesa muchas gracias dejo con ustedes a Javier Quirós él nos va a presentar una ponencia en torno a la educación jesuita en el Perú y este es el título final la pedagogía de los ejercicios espirituales de los ejercicios espirituales a consigna muchas gracias Javier muy bien buenas buenas tardes vamos a ver más o menos mi presentación va a tener dos grandes partes me voy a referir primero un poquito a la historia pre anterior a lo que se me ha pedido porque me parece interesante e importante tener en cuenta cómo llegamos los jesuitas a la educación que no nacimos para ser educadores sino que eso lo descubrimos con el tiempo entonces vamos a ello hay una pequeña secuencia donde está metido desde la historia de Ignacio desde su experiencia personal hasta la famosa Ratio Studiorum del año 1599 no sé si repito cosas pero simplemente voy a pasar rápido para hacerlo de manera sintética es decir Ignacio no nació queriendo fundar la compañía no fue un descubrimiento a lo largo de su vida lo que fue descubriendo después de su conversión fue que lo que le pasaba a él le podía pasar a otras personas y así fue encontrando el famoso discernimiento que ahora llamamos discernimiento de espíritus descubre cómo Dios se comunica con las personas dentro de ellas y a través de sus estados afectivos y el discernimiento no es otra cosa que eso diríamos que va sistematizando esa experiencia y por ahí van naciendo los ejercicios espirituales que no es una invención propia de Ignacio sino combina una serie de cosas luego de su conversión se nos dice que él siempre estuvo interesado en buscar a personas espirituales con las cuales diríamos ahora va sistematizando su propia experiencia y va encontrando que lo que él vive puede ser replicado en otras personas y así van naciendo los ejercicios espirituales de San Ignacio que dicho sea de paso los corrigió hasta que se murió lo que conocemos como el texto autógrafo de los ejercicios no es sino creo que la primera impresión de la primera obra empresa de los ejercicios que él la fue corrigiendo o sea no es que sea el texto que él hizo a mano porque lo fue haciendo a lo largo de su vida con el tema de los ejercicios siempre se preocupó de darle a la gente facilidades para hacer esa experiencia y por ahí va juntando compañeros al comienzo lo único que quería él era irse a Jerusalén y quedarse ahí pero no le dan permiso se regresa y como el hombre enseñaba cosas de Dios y no había estudiado teología y estaba dando vueltas por ahí la Inquisición entonces después de haber tenido más de un problema con la Santa Inquisición porque le decían ¿y usted de dónde sabe si no ha estudiado nada? Ah, usted es de los que se comunica directamente con Dios es un iluminado y para librarse un poquito de la hoguera no tuvo más remedio que ponerse a estudiar teología ¿no? interesante ese tema como para creo que ha sido estudiado varias veces poco a poco en la universidad se va juntando con compañeros si tiene la inquietud de a través de la experiencia de ejercicios juntar a otros pero no sabía muy bien para qué cuando ya por fin cansado de tanta persecución en España se va a Francia y ahí empiezan a juntarse con otros compañeros Francisco Javier Pedro Fabro los primeros compañeros con quienes se funda la compañía no se juntan para fundar la compañía él les va dando a cada uno de ellos los ejercicios hasta que hacen un voto y deciden probablemente inspirados por la propia experiencia de Ignacio irse a Jerusalén y quedarse en Tierra Santa y quedarse allí pues porque tienen devoción a la vida de Jesús y quieren vivir en el lugar donde Dios vivió Dios se hizo hombre y vivió hacen un voto en un martre y se ponen un plazo para viajar el plazo era un año justo en ese año no hubo barcos que llegaran a Tierra Santa entonces en virtud del voto habían dicho si eso no es posible entonces nos vamos a Roma y nos vamos a Roma para que el Papa decida qué hacer con nosotros como eso no funcionó se fueron a Roma se ofrecieron al Papa en pleno tiempo de de disputas teológicas el Papa se encuentra con un grupo de 10 jóvenes bueno Ignacio era tan joven que tenían una muy buena formación teológica en la mejor universidad de ese momento entonces los empieza a enviar en el en plena reforma en la polémica con los hermanos separados ¿no? y ahí se dan cuenta y dicen muy bien se acabó acá la historia cada uno se va y esta bonita aventura termina en esto o hacemos algo y empieza las deliberaciones llamas deliberaciones del año 39 cada uno iba a trabajar durante el día y en la noche se juntaban y hacían una deliberación y después de varios meses de esta deliberación deciden que no que Dios quería que siguieran unidos y que en grupo se ofrecieran al Santo Padre y así nace la compañía de Jesús hay las fórmulas del instituto del año 1540 y la del año 1550 donde se define que es la compañía de Jesús y no aparecen los colegios no están en ninguna de las dos aparece la educación de los rudos pero daría la impresión que más bien se hace como una especie de devoción porque como iban a ser muy intelectuales todos para que no se les subiera la soberbia que bajaran a enseñar a gente sencilla y que no se olvidaran de los pobres como alguna vez nos ha repetido el Papa Francisco le dijeron al Papa Francisco no te olvides de los pobres pero no aparece el tema de la educación ahora bien los primeros jesuitas aparte de este grupo de 10 que fundan la compañía no eran muchachitos eran otros presbíteros otros sacerdotes que animados por el ejemplo de estos pedían incorporarse a esta compañía pero poco a poco en aquel entonces lo que se llama colegio hoy no era no era lo que era colegio en aquella época diríamos para decirlo de alguna manera un colegio en aquel momento era un lugar en donde vivían los estudiantes que iban a la universidad cuando empiezan a aparecer jóvenes que no tenían formación teológica los mandan a lo que ellos habían seguido a la universidad de París y a otras universidades con algún padre mayor que cuidara del grupo o que atendiera al grupo y en el colegio es decir en la comunidad se le daban las famosas repeticiones las materias eran repetidas por estos profesores y algunas repeticiones llegaron a ser tan buenas que los muchachos pues tienen compañeros y amigos y entonces se juntaban y los invitaban y participaban en esas repeticiones que llegaron a tener bastante fama en algunos lugares para esto la compañía y los estudiantes se dedicaban solamente a estudiar ¿quién los mantenía? ya Ignacio había hecho la propia experiencia porque él pedía limosna y por pedir limosna no estudiaba entonces se dedicó en los veranos se iba al norte pedía dinero con bienhechores y de esa manera podía mantenerse él y de esa manera también pudo mantener al grupo de los nueve compañeros con los que fundaron la compañía entonces con esa idea muchos de los bienhechores empezaron a ver que tenían buena formación y dijeron muy bien yo quiero que mi hijo reciba las clases que ustedes le dan ahí en el colegio pero mi hijo no va a ser jesuita ni va a ser sacerdote hasta que se fundan los primeros colegios tal como los podríamos ni siquiera como los entendemos ahora porque eran colegios universitarios diríamos que solamente eran para la formación de personas pero que varones en ese momento que no iban a recibir las órdenes tenemos el primero fundado por San Ignacio y que siempre lo hemos conocido como el primer colegio fue el de Mesina que es en el año 1548 pero ya hubo dos anteriores ese es el primero fundado por San Ignacio el año 43 en Goa en la India y el año 1544 en Gandía muy bien y ahí nacen los colegios jesuitas recién la RATS se estudiaron es decir el programa de estudios y la organización cómo se organizaban las clases cómo era el aula en fin todos los detalles casi de un manual de funciones que es la RATS se estudiaron recién se hace el año 1599 una forma de poner orden y sistematizar toda la experiencia que ya traía la compañía de Jesús encontré esto una vez es un mapa de Europa cada puntito es un colegio de la compañía se convirtió el tema de los colegios en un apostolado importantísimo y fundamental de la compañía pero los colegios jesuitas no eran la finalidad de la compañía eran un medio aquí me permito un pequeño paréntesis alguna vez yo he comparado los colegios de la compañía no soy un especialista en el tema de la historia pero los he comparado con un portaaviones los colegios con los que trae viene la compañía a América Latina el colegio era una forma de hacerse presente la compañía no se limitaba a un tema un cuarto para las 8 comienzan las clases terminan a las 3 de la tarde y después descansamos no tenían importante y la presencia con los alumnos del colegio pero a partir de ahí tenían también trabajo con las cofradías trabajaban con los esclavos trabajaban con los indios en fin eran como portaaviones desde donde partían una serie de acciones pastorales de parte de la compañía y eran centros importantísimos no solamente de cultura creo que en el colegio acá teníamos hasta una una botica y los que eran profesores en esos colegios eran verdaderas autoridades académicas en el mundo académico bien se acaba la compañía se suprime la compañía se mantiene en Rusia y volvemos después en materia de pedagogía la pedagogía ignaciana de la que hablamos segunda parte de la presentación tiene como tres hitos importantes la compañía restaurada algunos han dicho que una compañía un poquito medrosa quizás más cauta le habían dado un mazazo muy fuerte la verdad entre paréntesis quizás nos hicieron un bien porque si no nos hubieran disuelto por ejemplo a hoy en Lima seríamos dueños desde el cercado hasta San Borja se llama San Borja no por por otros que San Francisco de Borja nos hubiéramos ido hasta Pisco y no sé hasta dónde qué nos haríamos con todas las propiedades si es que no nos hubieran disuelto gracias a Dios Dios sabe cómo hacer las cosas pero bueno volvemos a Perú y el padre digo perdón a América Latina y el padre a Rupe de alguna manera no diré que quiera repetir el tema de la ratio pero sí el tema la compañía vuelve a sentarse a partir de colegios voy a presentar después un breve esquema de representación que ya ha sido dicho en la charla anterior pero un poquito la idea de sistematizar esto de la pedagogía ignaciana el padre a Rupe tiene una conferencia muy importante aquí tenemos a Lee Cochlein casi testigo de lo que pasó ahí el año 80 una conferencia que todavía sigue siendo y marcándonos la línea nuestros colegios hoy y mañana nos hace tomar conciencia de que ahí estamos para algo muy importante luego años más tarde el 86 la comisión para el apostolado jesuita de la educación saca un segundo documento programático que son las características de la educación de la compañía de jesús también importantísimo sigue siendo un documento programático lo de a Rupe era simplemente un abrir el tema y en 93 el mismo KG saca este documento de pedagogía ignaciana que quiere ser el documento características llevado al aula termino con este el proceso creo que es importante darse cuenta de que partimos de la experiencia y esta experiencia se va sistematizando no es un tema que se plantea en un escritorio y de ahí se proyecta y se realiza sino que va partiendo de la experiencia que se va haciendo es el modo como se ha procedido desde la experiencia y desde la fundación de la compañía bien ahora si podemos entrar en nuestro tema ya estoy a la mitad de la presentación cuál es cuál es nuestra presencia en el Perú no quiero repetir cosas que ya han sido dichas ¿cuáles serían simplemente los hitos de la vuelta de la compañía al Perú? llegamos a Huánuco no sé si llegamos a estar ahí físicamente pero nos fuimos quedando más bien en Lima el año 71 llegamos por acá el 78 se funda el Colegio de la Inmaculada otra vez probablemente la idea de entrar desde el colegio es el año 98 que se va a Arequipa al Colegio San José pasamos muchos años al año 40 tenemos la parroquia de los desamparados que funcionó primero detrás del Palacio de Gobierno después se fue a Breña no he puesto todas todas las obras de la compañía el mismo año 40 nos abrimos al vicariato en la zona de Selva en el Marañón 58 recién abrimos otro colegio que es el Colegio San Ignacio de Piura el 65 la parroquia de Fátima y Miraflores poco a poco desde el Colegio de la Inmaculada se van abriendo estas obras de la compañía y aquí quiero entrar ¿qué está pasando en el mundo en esos años? estoy pensando ubicándome en los años 60 70 me he sentido un poquito viejo ahora porque yo he sido testigo de las cosas de este caballero que he ido presentando entonces uno dice uy la edad de la abuelita tenemos unos años 60 fines de los 50 la revolución cubana la efervescencia vivida por ahí en toda América Latina el pensar que el cielo está aquí a la puesta de la mano al alcance de la mano un entusiasmo la protesta juvenil muy fuerte en todo el mundo pensemos en el mayo francés gobiernos progresistas en América Latina prácticamente en todos los países Chile Argentina Bolivia Perú fines de los 60 comienzo de los 70 es una época de efervescencia y a nivel de iglesia pues también pasaron cosas muy importantes que yo creo que favorecieron esto el Vaticano II Medellín en América Latina la teología de la liberación me parece que es interesante decir esto porque la impresión que tengo yo es que lo casi quizás esto no le va a gustar a alguien no lo sé pero casi los mejores hijos de la iglesia se fueron a la izquierda estamos viendo ahora una serie de problemas de escándalos lamentables que afectan a todos lados a todos los sectores no hay quien se libre no hay congregación que se libre pero me pregunto si es que en muchos de los casos institucionales de instituciones vamos a decir así contaminadas en su origen no hubo una ideologización ¿qué quiero decir con esto? como los mejores hijos de la iglesia se fueron para la izquierda nos echamos manos de lo que quedaba en la derecha y una derecha que no era precisamente muy muy santa que digamos lo dejo ahí sé que es un punto para la polémica ¿no? pero creo que es importante plantearlo bueno ¿cómo vivimos esto en los jesuitas en el Perú? los turbulentos años 70 ahí he puesto ¿cómo vivíamos en el Perú el sector de educación? he puesto tres colores negros un color marroncito y otro rojo no está puesto en mano el colorcito ¿no? teníamos formación del clero trabajábamos los jesuitas en seminarios teníamos un seminario en Jaén y apoyábamos a otros seminarios teníamos el sector de educación superior no teníamos una universidad pero teníamos jesuitas presentes en el mundo académico habíamos participado en la fundación de la Universidad del Pacífico somos socios fundadores y compañeros trabajando en esta universidad en la Universidad de San Marcos etcétera teníamos los colegios tradicionales esos han sido los apostolados de siempre de la compañía y al Perú en los años 60 llega fe y alegría marroncito y un poquito después ya lo mencionaba el sector de educación popular la se usa la palabra popular en el Perú los jesuitas en el Perú no por el hecho de estar con los pobres simplemente sino popular en el sentido político de la causa de los pobres digo eso porque en otras partes de América Latina la compañía habla de educación popular en otro sentido fe y alegría por ejemplo se concebía educación popular pero en el Perú digamos el sector educación popular nace con una clara visión política y en algunos casos cuando hablo de política probablemente partidaria entonces esta era la provincia peruana la educación en la provincia peruana jamás nos peleamos los peruanos en eso somos muy elegantes hubo provincias en aquellos tiempos en que unos almorzaban a una hora y otros a otra nosotros nunca tuvimos ese problema pero cada quien tenía su espacio pensemos en los 80 y he puesto dos puntos comienza sendero se nos cae el muro de Berlín también eso tiene que influir en ese en ese contexto hasta que yo no sé si casualmente el año 98 tenemos como llegamos a consigna el año 68 tenemos un encuentro de todos estos componentes toditos incluso los de formación del clero y nos pusimos tuvimos una reunión no solamente no nos sacamos los ojos sino que pudimos dialogar de lo más bien hubo una sintonía espectacular de base y descubrimos que teníamos ahí una enorme riqueza si nos podíamos juntar juntar de ahí salió el año 99 un taller para ver si podíamos hacerlo juntos dijimos que sí se aprobó y el 2000 y 2001 estuvimos haciendo un estudio de complementaridades potenciales de todas las obras educativas había quedado fuera por motivos digamos de identidad o de más que por cuestiones ideológicas el sector de educación del clero pero todos los demás estamos presentes fe alegría los colegios tradicionales la universidad del pacífico la ruiz de montoya que estaba en ese momento y la asociación de colegios jesuitas del perú los colegios tradicionales en 2004 nace consigna y existe hasta ahora el tema de consigna en algún momento la provincia hace ya varios años empieza a ubicarse por plataformas regionales consigna yo creo que pasa por un momento de crisis hasta que se identifique y dice bueno dentro de las plataformas consigna tiene digamos maneja la transversalidad del tema educativo y en eso estamos el día de hoy esta es la presencia educativa de la compañía en el perú con el sector de educación popular o sea lo que es EPSI es lo que está en verde lo que está en rojo es Fea Alegría la ACSIP la hemos puesto en amarillo y las dos universidades que están ahí es decir descubrir que hay un potencial enorme si es que nos orientamos y nos ubicamos bonito y podemos realmente aportar mucho al país voy con esto terminando ¿qué desafíos tenemos en consigna? ¿no? el desafío de la integración con las plataformas regionales que estamos teniendo ciertamente es uno de los desafíos más grandes y cómo alimentamos el tema educativo ahí luego cómo incrementamos la conciencia en las obras de la compañía de la importancia que tiene el factor educativo en el que ya estamos presentes crecer también en el tema de la colaboración mutua de las distintas obras la lógica de una persona que está metida en una obra es mirar su obra tiene que haber alguien de fuera que lo ayude a mirar al que está al costado decimos esto cuando yo sea me haga la pregunta automáticamente cómo puedo mejorar lo que estoy haciendo con qué otros puedo mejorar esto ahí es cuando va creciendo nosotros la conciencia de red y luego pues queremos seguir animando el tema educativo en las plataformas y ya con eso termino no hay problema listo muchas gracias muchas gracias Javier por esta focalización después de haber ampliado la mirada con con Roberto Jaramillo anteriormente con esta descripción que nos ayuda a muchos de los que estamos aquí presentes a ver en perspectiva de larga duración como muchos elementos de la estructura organización tensiones conflictos parece ser que tienen larga data y continúan porque hay algo en el ADN que hace que esto persista bien muchas gracias invito a pasar ahora a Pierre Antoine si podemos retirarnos para hacer la mesa de cierre vamos a discutir aquí si por cuestiones de perdón ah tenemos el corte tenemos un coffee break ahorita y luego regresamos en 15 minutos minutos ¡Gracias!